De la figura del eneagrama, la palabra eneagrama viene de eneas nueve, grama gráfico, un gráfico de nueve aspectos. De la figura se sabe poco. Los primeros registros que existen de su existencia datan de los esenios, es decir, antes de Cristo. Y es precisamente porque todos hablamos muchísimo del ego, que es el ego, que es la personalidad. Y quiero que les expliques un poquito a los que nos están viendo, que es precisamente la herramienta que de alguna manera define nuestro ego. Porque estos números que son el eneagrama, realmente está definiendo el ego que tú formaste para defenderte del mundo, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito eso? Porque eso es lo que me parece. Porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿y cómo saco mi número? Entonces, el eneagrama es una herramienta que se ocupa de orientar esa búsqueda y de direccionarla hacia nosotros mismos. Vamos a empezar, vamos a ir directo al grano y vamos a hablar del eneagrama. Así que quiero que me cuentes, primero que nada, ¿qué es el eneagrama? Para que toda la gente que no tiene ni idea entienda un poquito más. Vale. Es una herramienta, es una herramienta de trabajo personal. Y porque hago énfasis en esto, porque yo creo, es bien que estamos viviendo hoy en día en un mundo donde las circunstancias que estamos enfrentando como humanidad nos han llevado como a estar muy ávidos de respuesta. Es decir, los seres humanos estamos buscando, y se habla mucho hoy en día, digamos, desde las distintas aristas de la espiritualidad, de la armonía, de vivir bien, de que deberíamos ser más amorosos, que todos somos uno con el universo, teorías de la energía, de la pachamama, del más allá y del más acá. Pero realmente el eneagrama, el eneagrama es una herramienta muy hermosa porque es una herramienta milenaria que básicamente se ocupa de resolver o de orientar el proceso de búsqueda que nosotros, los seres humanos, abordamos a través de muchísimos caminos. Es decir, nosotros vivimos con una sensación muy común, digamos que podríamos decir que está casi en todos los seres humanos, que es una sensación de vacío. Una sensación de que nos falta algo y de alguna manera casi que nuestra vida es la respuesta adaptativa a esa carencia. Y la vida nos ha enseñado un poco que esa carencia la vamos a suplir en la media que consigamos una pareja o que tengamos unos hijos, que terminemos de pagar una casa, que logremos ciertos hitos profesionales, que llegamos a ser reconocidos, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta, o por lo menos se nos va la vida persiguiendo un poco como estas quimeras, hasta que llega un momento que nos damos cuenta que, bueno, hemos vivido, hemos alcanzado algunas cosas unos más que otros y empezamos a argumentarnos la suerte, el destino, Dios no quiso, lo que sea. Pero lo interesante es que pareciera que esa sensación de vacío, además está alojada, no sé si te das cuenta que no respeta religiones, clase social, orientación sexual, profesión. Entonces uno diría, ah, es rica, es famosa, es lo que comercialmente nos han dicho que es bonita, y vas a ver y finalmente, puta, me pasa exactamente lo mismo que alguien que tal vez no tiene esas descripciones externas de lo que nos han dicho, es el esquema como del éxito. Entonces el Enneagram es una herramienta que se ocupa de orientar esa búsqueda y de direccionarla hacia nosotros mismos, básicamente ocupándose de contestar dos preguntas que son muy importantes, y es, ¿quiénes somos y para qué estamos aquí? Entonces eso es bien bonito porque de alguna manera es una herramienta que para mí es como una especie de brújula, que nos ubica y nos dice, oye, ¿de qué se trata esta experiencia como seres humanos? ¿Cuál es el lugar que tenemos nosotros dentro del universo? ¿Y cómo influye estas preguntas en la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos, con los demás y con el planeta? Entonces, es su herramienta espectacular, pero lo pongo en el término de herramienta, ¿por qué? Porque yo siempre hago esta salvedad. Un bisturí es una herramienta que en manos de un cirujano puede salvar vidas, pero que en manos de un ladrón puede quitar vidas. Y con el Enneagram pasa muy parecido, es decir, el Enneagrama per se no hace nada. No. Absolutamente. Y sabes que hay otra cosa que me parece muy linda y es que es una herramienta, en mi opinión, tan bien diseñada, tan profunda, que funciona como un espejo, que de una manera muy pura simplemente refleja la intención del que se mira. ¿Y a qué me refiero con esto? Que aquel que se mira con superficialidad obtiene respuesta superficial. Que aquel que usa la herramienta para agredir, pues obtiene de ahí agresión. Que el que busca justificación se justifica, pero aquel que tiene el valor para enfrentarse con el mismo y con el más allá puede encontrar respuestas de un nivel de profundidad maravilloso. Pero es una herramienta que respeta con lo que tú tienes adentro para buscar. Y ese no es un tema menor. Porque nosotros pensamos o siempre estamos buscando herramientas que nos salven. No sé si te has dado cuenta de esto. Es otra cosa que nos pasa y es muy frecuente como algo que nos... Queremos cosas que nos salven rapidísimo, que nos saquen del hoyo, que nos funcionen rapidísimo. O sea, como que no estamos dispuestos a esperar, a tener la paciencia, a trabajar por algo, sino que queremos soluciones rápidas y fatal, ¿no? Pero a ver, dime una cosa porque creo que todos estamos un poco hartos como de... O sea, hay millones de herramientas ahorita allá afuera, ¿no? Y estamos también un poco hartos de todas las indicaciones, de la personalidad. Como que ya hay... Muchas veces ya ni creemos, ¿no? Como que nos dicen, esto te va a funcionar o esto te va a funcionar. Y como que funciona un rato y luego ya no. O hay demasiadas cosas allá afuera. Entonces, yo quiero que nos expliques un poquito. O sea, ¿de dónde salió esta herramienta? ¿Quién se la inventó? ¿Cuál fue tu primera interacción con ella? O sea, hablamos... Hablarnos un poquito más de la historia de esta herramienta porque ahorita nos vamos a adentrar en de qué se trata, por qué sirve. O sea, también, como tú dices, depende cómo la uses. Puede no servir, pero también puede servir un chingo. Yo también voy a hablar de mi experiencia con ella, que creo que está muy interesante, porque sí te parte el ego en trizas. O sea, yo no me lo esperaba. Y sí me pasó que cuando empecé a estudiarla y me di cuenta de las cosas que lo más orgullosa estaba de mí misma, son puro ego. O sea, son justo de donde mi ego se agarra para no querer responsabilizarse o para no querer crecer, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso un poquito. Pero, antes de todo, dime un poquito de la historia. Mira, de la historia se conoce poco. Es decir, de la figura del eneagrama, la palabra eneagrama viene de Eneas 9, grama gráfico, un gráfico de nueve aspectos. De la figura se sabe poco. Los primeros registros que existen de su, digamos, de su existencia datan de los esenios, es decir, antes de Cristo. No se sabe quién la creó, ni se sabe dónde viene, de manera que se conoce como sabiduría ancestral. Lo que sí sabemos es que mucho tiempo después fue usada por una serie de científicos, de psicólogos y de personas que la rescataron y empezaron a trabajar con ella, terminando de desarrollar lo que conocemos como el eneagrama de los nueve tipos de personalidad. Ahí hubo personas, digamos, interesantes. Los sufis, por un lado. Se sabe, los jesuditas también han trabajado con esta herramienta. Gurdjieff, después Claudio Naranjo, digamos, una cantidad de personas muy interesantes que dedicaron mucho tiempo a su estudio y al desarrollo. Y en lo que decías, es muy lindo porque además es una herramienta muy incluyente en su misma historia. Ha sido usada, por ejemplo, por distintas corrientes místicas, o incluso en distintas religiones. Y es hermoso porque, de alguna manera, la herramienta nos recuerda la humanidad que hay detrás de todos esos rótulos. Entonces, es bien bonito porque es totalmente incluyente. Y ahí también te digo que quien se acerca a ella, la herramienta le muestra lo que tiene. Entonces, si yo soy una persona, digamos, cerrada o fanática, desde la figura misma estoy empezando a ver cosas diabólicas. Como me ha pasado, es que esa es la estrella del diablo. Entonces, es que uno ve lo que tiene por dentro. ¿Sí? Porque realmente la figura del eneagrama como tal es la sumatoria de un círculo que representa el universo, la triada, el triángulo equilátero que representa la trinidad y la interacción de todo lo manifestado, y la hexada que nos recuerda que todo lo que está en el universo manifestado está en un proceso de constante evolución. Y eso tú lo puedes ver en todo, en la Biblia, en el Corán, y en la física cuántica. ¿Sí? En todos lados. En la cábala también está, por donde lo busque. Entonces, es una herramienta de un grado de belleza, al mismo tiempo un grado de profundidad, que tiene que ver todo menos con la tipificación de la personalidad. Y esa es la otra cosa, y ahí es donde te digo, que el que busca superficialmente obtiene una respuesta superficial. Es decir, si tú vas por un número, lo que recibes es un número probablemente además mal puesto, sin entender, cuando en realidad la herramienta no busca rotular a nadie. La herramienta lo que busca es que tú descubras o que puedas acceder a qué es eso que hay detrás de eso, que precisamente te ha limitado y que tú no ves, como tú decías ahorita. Mierda, es que cuando llegó enfrente a eso, fue como un porrazo en la cabeza. Porque en eso además es implacable. Es decir, con el ego la herramienta no tiene contemplaciones. Y es precisamente porque todos hablamos muchísimo del ego, del ego, que es el ego, que es la personalidad. Y quiero que les expliques un poquito a los que nos están viendo, que es precisamente la herramienta que de alguna manera define nuestro ego. Porque estos números que estamos, que es una lineagrama, realmente está definiendo el ego que tú formaste para defenderte del mundo, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito eso? Porque eso es lo que me parece. Porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿y cómo saco mi número? O sea, ¿es por fecha de nacimiento? ¿O es por astrológica? ¿Tiene nada que ver? O sea, explica de dónde viene y de dónde, o sea, ¿desde dónde hacemos? ¿Desde cuándo nos volvemos este número? Pues, o sea, explícame un poquito eso. Me parece muy interesante. Básicamente el enegrama lo que nos muestra, espérate que por alguna razón, no sé, este se pone negro cada dos minutos, pero no sé por qué. Vale, y ya. Nos muestra que, primero, la existencia de esto que nosotros llamamos yo, ¿sí? Entonces, digamos, el eneagrama nos recuerda que el ego no es nuestra esencia, sino que es esto con lo que nosotros erradamente nos hemos identificado y que básicamente lo que explica es la desconexión que tenemos nosotros como seres humanos con el universo, ¿sí? Entonces, al explicarte esto también te muestra que esa desconexión lo que genera es una conducta adaptativa que busca compensar lo que nosotros interpretamos como carencias en nuestra infancia. Entonces, ¿qué nos dice? Primero que la conducta no es genética, que es que yo no soy temperamental porque soy derbez, y es que mi papá era muy bravo y hace siete derbeces todos somos iguales. Eso es pura mierda, eso en la vida no funciona así. Y nos recuerda que si bien todos somos iguales en esencia, en este colegio en particular hemos venido a aprender cosas diferentes. Y eso es supremamente importante, ¿por qué? Porque tenemos que entender que no hay fórmulas genéricas que nos muestren el camino de los aprendizajes que como individuos necesitamos resolver. Y el Enneagrama respeta esas diferencias no para tipificarlas, sino para mostrar por qué tenemos formas distintas de ver la vida, y no para buscar justificarlas, sino para que podamos concentrar nuestra atención y ser asertivos de cara a lo que necesitamos trabajar. Y eso es espectacular. ¡Gracias!